Vive en tu gloria, Señor, tu presencia, hace la dimensión. Espíritu, en mi interior hay un plan por ti, Señor, tu gloria a Dios. Yo quiero ver, me siente hoy, con tu poder, Espíritu, en mi interior hay un plan por ti, Señor, tu gloria a Dios. Yo quiero ver, me siente hoy, con tu poder. Con tu poder. Tu presencia, hace la diferencia. Tu presencia, hace la diferencia. Espíritu, en mi interior hay un plan por ti, Señor. Tu gloria a Dios, yo quiero ver, me siente hoy, con tu poder. Espíritu, en mi interior.